Amigo, afortunado soy al haberte encontrado, agradecido de Dios, por supuesto, por en mi camino haberte puesto, gracias por esto, mi ángel, mi princesa, mi flor de amor, tienes la belleza de la luna, tu favor, y ni las maravillas del mundo, son tales bonos, como yo, mi mariposa, de colores claros, pases, esto raro, como un disparo acierto, cuando estoy arriba, te veo corriendo, con tu hermoso pelo, tus ojos, los que están en vista, los que están en vista, los que tu carita, mi vida, dejaste mi tristeza destruida, Pero más que mil polores, otra vez eres mi amiga, hace por atenderme, quererte mirarme, respetarme y estar a mi lado, cuando lo he necesitado, hemos peleado, pero eso es parte de la vida, son duras pruebas que a mi corazón activan, porque hablar de amor no es fácil, y con poder es difícil, me inspiras, me llenas de esta figuría, cada día me vas a mirar, tú no se pondrás para que ni las maravillas del mundo, por una hoja, durante horas, afortunado soy, afortunado seré, afortunado me sigo al 100%, cada día me sigo al 100%, cada día mi vida, energía reunida, afortunado soy, de tenerte mi vida, yo quiero seguir así, contigo siempre querida, afortunado soy, de ser más que amigos, afortunado siempre seré, de tenerte siempre conmigo, afortunado soy, de tenerte mi vida, yo quiero seguir así, contigo siempre querida, afortunado soy, de ser más que amigos, afortunado siempre seré, de tenerte siempre conmigo, me gustaría ver tus ojos,